¿Cuál es la fuente de agua viva en la que estás bebiendo? Jesús se le acerca a una mujer samaritana que estaba sentada junto a un pozo y le pide dame de beber, lo cual ella contesta, ¿Cómo tú siendo judío y yo siendo de Samaria, no me pides que yo te dé de beber si nosotros no nos llevamos entre sí? Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quien te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, lo cual ella también le contesta, Señor, dame de beber, para que yo ya no venga a este pozo a sacar agua. Y Jesús le responde en Juan 4.13 Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed, mas el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Quizás en este momento estás disfrutando muchas fuentes de agua vivas en tu vida, placeres, riquezas, dinero, hombres, mujeres, etc. Y no puedes saciar tu vida, porque cada vez que quieres saciar de dinero, de placeres, no lo llenas, porque ese vacío aún sigue aquí. Pero Jesús dice, si tú vienes a mí, yo te voy a dar agua viva, te voy a llenar lo suficiente, te voy a llenar, te voy a amar, te voy a querer y vas a brotar agua viva, que ya no vas a poder tener más, porque yo te voy a llenar. Y ese vacío es el único que yo te puedo dar. Así que en estos momentos, ¿qué tal si me permites orar por ti? Para que vuelvas a los brazos de Jesús. Si le has fallado, hoy papá Dios te quiere perdonar. Si tienes un vacío en tu corazón, hoy Jesús lo quiere llenar. Cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor. Te pido por la vida de esta persona que se quede a ver este video, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, llena todo vacío de su corazón. Yo desconozco los problemas o enfermedades, Señor. La situación que está pasando. Pero sabemos que tú vas a llenar esa agua viva, Señor, de esa fuente, Señor. Y vas a llenarlo a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de esta persona, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelo y multiplícalo. Amén y Amén. No olvides compartir el mensaje del Señor, para que más personas sean bendecidas como tú. Dios te bendiga.